Ya 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 Si no estáis vio ya estáis muerto, vamos loco ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Confinado estoy en mi recámara, mis instintos no me fallan, sobrevivense en la batalla, porque afuera hay olor a putrefacción. Zombies me miran, demonios me saludan, el mal haciendo fiesta en esta pandemia de locura. Son millones de muertos, tengo entendido, por ahí yo lo he sabido. Me da hambre empiezo a caminar, a buscar algo para desayunar, mascarilla puesta saludando con los codos. Es habitual, negocio cerrado no puedo encontrar, a mis amigos todos confinados, las calles parecen pueblos fantasmas. Apocalipsis final, no lo puedo creer, Jesucristo dijo que iba a suceder, pero la gente duerme. Haciendo caso omiso a esta canción, es la pandemia, es la tribulación. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Si no estáis vio ya estáis muerto. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. La muerte educada busca a sus víctimas. Son jóvenes descuidados sin vidas estrictas. Soñando con lo habitual, nada más. Pama, drogas, mujeres, plaza terrenal. Para poder llenar sus vidas que vacías están. Yo no tengo respeto, me aprovecho de todo lo que están pasando y así yo los llevo a la vivo. En mi encomienda perpetua, soy la plaga, la enfermedad, el mal. A mí no me vengas con tus cuentos chinos, yo te voy a casar. Si en algún momento juegues con mi fuego, en algún momento te vaya a quemar. Camino ancho te ofrezco, fresco. Quiero una vida desordenada, sin riesgo. Pero con mis batallones estamos almaos, estamos organizados. Matando a toda la gente que quiere estar aquí. En el desperdí, en el desperdí de la gente. La lacra que todos lo quieren, pero al fin y al cabo nada van a tener. Aunque la muerte viene por ustedes. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Vamos loco, ponte atento, si no estáis vio ya estáis muerto. Gracias por ver el video.